Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o se va, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o se va, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes No hace falta cambiarte nada